¿Qué pasa cuando no disfrutas y no te gusta tu presente? Lo que haces es vivir en el pasado. Parece que los viejos tiempos fueron los mejores para el cantante Eric Rubin. Lo cierto es que muchas personas opinan que él se mantiene en el mundo de la farándula, por lo que fue y no por lo que es ahora. Dicen que su presente es algo que él desea cambiar. Aunque también se ha dicho que su vida al lado de la presentadora Andrea Legarreta está más que resuelta, al grado que él ni siquiera tiene que trabajar. Aún así, por aquí y por allá se dice que a Eric Rubin no le gusta que todo el tiempo lo estén presentando como el esposo de Andrea Legarreta. Así que él únicamente revuelve las aguas de su pasado y presume haber sido un Don Juan. Hace poco Eric Rubin nos presumió a Los Cuatro Vientos, que tuvo una noche muy intensa de pasión. Con la actriz veracruzana Salma Hayek, la cual se ha ganado todo un lugar en Hollywood. Ella incluso ya es parte del universo de superhéroes de Marvel. Eric Rubin, quien de hecho tiene ascendencia ucraniana, está a nada de cumplir 51 años de edad y ya está empezando a sumergirse en la zozobra de que no ha hecho absolutamente nada en su vida para ser recordado. Ahora él se quiere forjar como una leyenda de haber sido un Don Juan mexicano. A pesar de que muchos afirman está lejísimos de ser eso, ni que fuera Andrés García. Primero que nada hay que subrayar lo más importante. Eric durante toda su vida ha dicho que él es miembro original de la banda Timbiriche. Pero lo cierto es que él llegó a esta agrupación después de que ellos ya habían grabado su primer disco. Si no me crees, ahí está la primera portada del disco que grabaron. Por supuesto que Eric ni siquiera figuraba ahí. Aún así, él se mantiene bien firme asegurando que él es miembro fundador de Timbiriche. Pero esto mismo ocurre cuando habla de sus amoríos de antes de casarse con Andréa Legarreta. De quien por cierto asegura, siempre le ha sido fiel. Eric ha presumido durante todos estos años que salió con mujeres exitosísimas como Alejandra Guzmán, Talía, Paulina Rubio, María Conchita Alonso y por supuesto Salma Hayek. Por esta razón en redes sociales aún se preguntan ¿Por qué a él no se le pegó algo del talento de estas mujeres? Las cuales por supuesto que han sabido destacar por sus propios méritos. En varios foros y plataformas de internet le han hecho saber directamente a Eric Rubin que él en lo único que es bueno es encolgarse de la fama de otras personas. Por alguna razón todavía se preguntan por qué Andréa Legarreta supuestamente está tan perdida y enamorada de él. Y es precisamente lo que esto no soporta a Eric Rubin. Luego de haber vivido poco más de medio siglo, Eric Rubin todavía no alcanza ese nivel de madurez por lo que sigue presumiendo lo que hizo en su juventud. Él siempre saca a la luz la gran lista de mujeres con las cuales tuvo sus amoríos asegurando que su adolescencia fue su mejor época. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.